Agentes de Serenazgo y la policía de Villa El Salvador capturaron a una banda de cogoteros que minutos antes había asaltado y agredido a un vecino. Este es el preciso instante en el cual una banda de delincuentes golpea y asalta a un vecino en Villa El Salvador. Observe con atención, la víctima se mantiene reducida en el suelo. Mientras los más jóvenes de la banda le propinan varios golpes y lo despojan de todo. Finalmente se van corriendo como si nada hubiese pasado. Ocurrió aquí, en la ciclovía de la avenida Pastor Sevilla. Estos delincuentes operaron en grupo y de forma violenta. Sin embargo, todo estaba siendo registrado por las cámaras de videovigilancia. Para acorralarlo y quitarle todas sus pertenencias como su billetera, dinero, celular, hasta la zapatilla que portaba. Y al momento de hacer el robo, estos delincuentes golpean bruscamente y así mismo con el arma blanca que portaba, le hace un corte contundente a la altura de la palma de la mano. Tras el hecho, los delincuentes se fueron con tranquilidad. Sin embargo, miembros del serenazgo ya estaban tras sus pasos. Es así como tras una rápida intervención lograron capturarlos. Estos sujetos que han sido puestos a disposición de la comisaría son de nombre Jesús Guevara Pucha, de 43 años, Elías Salazar Villegas, de 18, Víctor Inga Pariona, de 19 años, y un menor de edad de 14 años. Toda esta prueba contundente se ha entregado a la comisaría de Villa de El Salvador para su investigación y la sanción correspondiente. El agraviado, quien fue atacado con un arma blanca, fue atendido por la ambulancia municipal. Estos son los cinco sujetos que fueron detenidos en flagrancia por los serenos de Villa de El Salvador. Los vecinos de la zona solicitaron a la Fiscalía y al Poder Judicial que no los libere. En este caso, yo creo que las autoridades deben de realizar muy bien el trabajo, para que no vuelvan nuevamente a delinquir, porque si no, tenemos la misma historia de siempre. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Mano dura con el quien sea, sea venezolano, sea peruano, colombiano, mano dura con todo delincuente. Que no salgan libres así fácilmente. Que los juzguen, que los lleven a la cárcel, que paguen por el crimen que están cometiendo. Los detenidos permanecen en la comisaría del sector, a la espera de que los representantes de justicia definan su situación legal.